Desde el pasado 25 de marzo en el diario oficial La Gaceta, el Instituto Nicaragüense de Energía publicó el aumento del 1% en la tarifa del servicio energético, justificándolo por el aumento de los combustibles, lo que según el Instituto de Defensa al Consumidor generará aumento en las denuncias de alteraciones en las facturas. Si sube el 1%, si vos consumís 500 Córdobas, ¿cuánto es el 1%? 5 pesos, no puede ser que 500 que suban mil de un mes a otro. Entonces, ¿qué significa? Que hay un problema de facturación ahí, un problema de alto consumo que no está siendo bien revisado por la empresa de Norte y Sur. Porque mucha gente aquí se queja realmente que es un consumo de un mes, X consumo y el próximo mes es un consumo más de lo que realmente se ha hecho. ¿Cuáles son las demandas principales que la población de energía está viniendo? Una de las demandas que tiene aquí el consumidor diariamente que viene aquí es el tema de la acta de facturación. ¿Qué realmente siente de que lo que está consumiendo de mes a mes, que se le incrementa, no es relativo al tema de lo que consume diariamente? Entonces aquí hay que hacer una revisión, yo creo que aquí también las empresas de Norte y Sur tienen que hacer una revisión. La persona que anda leyendo tiene que hacer bien la revisión, el consumidor tiene que haber un control de su consumo. En lo que va del 2019, el INDEGA ha recibido 10.000 denuncias de facturas alteradas y podrían incrementarse durante abril, por ser el mes más caluroso del año y en el que aumenta el uso de electrodomésticos que ayudan a mitigar el calor. Bueno, ahorita te puedo decir que pueden andar en una, estamos hablando que estamos terminando el 28, pueden andar con una 10.000 a nivel nacional, ahorita, en este momento, ¿verdad? Sobre el tema de la energía. ¿Comparado al año pasado? Bueno, el año pasado se mantiene casi la relación del 2018 con el 2019, lo que pasa es que, a ver, hay que ver algo importante, en esta época, en esta época la factura se eleva, ¿por qué razón se eleva? Y parece realmente irrisorio es por el tema del clima, mucha gente ahorita está ocupando más equipos para ventilar su casa o el tiempo, el calor, mucho calor, la gente ocupa más la refrigeradora y eso tenés que verlo realmente, de que eso se incrementa, los meses de marzo, abril y las primeras semanas de mayo, por situaciones de año a año, el consumo se eleva por el tema del calor. Al incrementar la energía, más aún cuando el país vive una profunda recesión económica, se reduce más el poder adquisitivo de cada persona, así lo atestigua la población capitalina, que ya pone en práctica medidas de ahorro. Bueno, mantener todo desconectado, ya sea abanico, televisor, todos los aparatos, todos los electrodomésticos, mantener las luces apagadas, sí. ¿De alguna manera esto es un golpe? Claro que sí, porque nosotros por lo menos nos sale súper disparado el recibo de luz, si antes pagábamos mil y pico, ahora pagamos tres mil y pico de luz, ha sido un golpe fuertísimo para nosotros. ¿Han ido a demandar ayuda? Sí, pero usted sabe que nunca hacen nada, uno va, insiste, pero nunca hacen nada. Ahora sale de tres mil, tres mil doscientos, eso sí, nos ha estado pasando, pues eso, ha salido elevada la luz. ¿Qué medidas de ahorro implementan? Bueno, nosotros pues, en la casa este, tratamos pues, vos sabes, de no gastar mucha luz, pero este, casi la mayoría, no solamente de nosotros, los vecinos también, este, están con ese problema, de que les ha salido elevado, y nosotros tratamos de ahorrar luz, pero no, ¿qué va a hacernos? Controlar el consumo, ya, no mantener conectados los aparatos eléctricos, y usar la energía, no es necesario que pueda. ¿En este tiempo, por el calor, se usan más los abanicos también, eso de alguna manera hay que reducirlo? Claro que sí, hay que buscar lugares frescos también, para permanecer ahí, para que no lo afecte. La última vez que me salió una factura alterada, ni siquiera estaba presente en mi casa, estuve hospitalizada casi un mes, y me salieron como mil y pico de Córdoba, y estando vacía en mi casa, lo que hice fue, primero reclamar, que gracias a Dios, me resolvieron, pero claro, no con lo que me debieron haber bajado, pero sí, me rebajaron, y pues le doy gracias a Dios, pero tuve que llevar todos los documentos del hospital. Y en cuanto a ahorrar energía, me preocupo por tener bujeja ahorrativa, y me mantengo apagando las luces por todos lados. No gasto energía así, desordenadamente. Con esta nueva resolución, el precio promedio de venta al consumidor final, pasó de 200.6 dólares por megavatio en enero del 2019, a 219.8 dólares en el mes de marzo. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.